Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Tere para las personas que todavía no me conocen. No olvides suscribirte si es que todavía no lo haces. Y pues hoy les voy a estar enseñando cómo hacer unos French Toast y por supuesto inspirados en el otoño. Así es que en un bowl voy a estar echando 5 huevos y voy a poner las dos cosas, la clara y la yema. También le voy a estar poniendo una pizca de sal o una media cucharadita. Yo la sal se la pongo para que no me vayan a quedar mis French Toast muy dulces. También le voy a estar poniendo Pumpkin Pie Spice que viene siendo especie de calabaza. Este es el toque de otoño. Y este también viene siendo al gusto, yo le voy a poner poquito por aquí. Y ya que lo empiece a mezclar, le voy a volver a echar un poquito más de especie. También le voy a estar poniendo una cucharada de vainilla. También igual sería al gusto si tú le quieres poner dos para que tenga un poquito más de sabor. Y aquí empezamos a mezclar todo que quede muy bien mezcladito para que se incorporen todos los ingredientes. Para mí este es el desayuno más delicioso, súper fácil y rápido de hacer. Y una vez se quede bien mezcladito todo, voy a prender la estufa para que se empiece a mezclar. Se empiece a calentar mi comal y con una espátula o con lo que sea. A veces yo también le agrego mantequilla con una servilleta, pero ahorita lo voy a hacer con una espátula. Por aquí yo ya lo voy a empezar a voltear. Y a mí me gusta que quede así el pan crujiente, pero si a ustedes no les gusta así, igual ustedes pueden ver donde ya se mira que ya está el pan. Y a mí me gusta que quede así el pan crujiente, pero si a ustedes no les gusta así, igual ustedes pueden ver donde ya está el pan crujiente, pero si a ustedes no les gusta así, igual ustedes pueden ver donde ya está el pan crujiente. Y así fue como me quedó mi Fringe Toast. Espero que les haya gustado esta receta. No olviden suscribirse para que no se vayan a perder ningún video de recetas, de vlogs o de rutina de limpieza. Yo les voy a estar poniendo poquita mantequilla arriba. A mí solamente me gusta con mantequilla y con poquita miel. Y les muestro mi miel favorita, que esta miel yo siempre trato de tenerla por aquí porque me encanta. Yo les voy a estar poniendo poquita.